¿Está preguntando a Esparanova cómo te va en la vida? Hace mucho que no sabemos de ti. ¿Extrañas los directos? ¿Crees volver pronto? ¿Algún día tú y Emi se verán en persona? Eso, eso me interesa. A lo de los directos, yo solo voy a decir que he tenido momentos esquizofrénicos grabando reacciones donde me pongo a ver si hay un chat y no hay ningún chat. Así que sí tengo ganas de volver a hacer directos. ¡Qué mal! Y lo de ver a Emi, Nidorma, no sé si vio otra pregunta. ¡Qué mentira! ¿Cuándo la vas a ver? ¿Cuántos novios has tenido, Emi? ¡Oh, la verga! ¿Cuántos novios he tenido? Cero. Cero. Dale, pero salta. ¡Ay! A fuerte, que quiere ir a la parte buena del parkour. Tan bonita y sin novio, ¿verdad? Necesito novio. Bueno, la segunda parte te la acepto. ¿Qué te pasa? La primera no estoy tan seguro. ¿Que no soy bonita? Acuérdate. ¡Ja, ja, 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 ja!